Ay, la vecinita, la vecinita, de las dos familias. Ay, la vecinita, la vecinita, de las dos familias. Ay, 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 la vecinita. Ay, la vecinita. Ay, la vecinita. ¡Vamos! 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 ¡Grazie a todos los que luchamos! ¡Ven para nosotros que sean más jóvenes! ¡Por eso, ese es lo mejor que ellos aquí! ¡Se va de la hora y a las manos sin naturales! Trabajé excelente con estos niños chiquitos. Vieron muy bonito, mis hijos, ¿eh? Gracias, Amar. Nos reglitaron con la... ...con los colores para que los niños... ...con los cinco, tres, 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 tres. Ven, feliz Navidad.